¿Qué es Flor Vigna? Me mandó al frente, Nico Ochiato sorprendido por la revelación de Flor Vigna. ¿Cómo que los ex no pueden tener buena onda? Después de un mes de ruptura, es verdad que Flor Vigna y Nico Ochiato están libres de rencores o venganzas. La hermosa pareja terminó en muy buenos términos, según ellos mismo lo dijeron, y lo comprueban cada vez que pueden, trabajan juntos todos los días y nunca emitieron un comentario negativo sobre el otro. Ahora, con el humor que los caracteriza, tuvieron un divertido guí de vuelta en las redes sociales que hizo reír a sus seguidores. Me mandó al frente en la tapa de una revista, no lo puedo creer, comentó Nico bromeando. La bicampeona del bailando fue el personaje de etapa del último número de la revista Gente, bajo el título A mí nadie me regaló nada. Y, lento ni prezoso, Ángel de Brito consultó a la expareja de la diosa, ocasionando un cruce Twitter a pura buena onda. El conductor del LAN publicó la portada en la que aparece Flor Vigna y bromeó con el textual. Tapa bomba de arroba flor guión bajo Vigna, regálale algo arroba Nicolás Ochiato, escribió mencionando el ex novio de la infartante rubia. Inmediatamente, Ochiato siguió el juego simulando sorpresa por el comentario de la ex, mira a vos. Me mandó al frente en la tapa de una revista, no lo puedo creer, tuiteó. Pero Flor apareció rápidamente y respondió a la humorada, debo confesar que él sí me regaló algún que otro chocolate. Y otras cosillas. La actriz que interpreta a Trini en Simona y el conductor se separaron hace poco más de un mes y confirmaron la ruptura en la tribuna de Guido. En la nota con la revista, Flor confesó que si bien no está en sus planes enamorarse otra vez, muchos son los hombres que quieran conquistarla. Apurate a reconquistarla, Nico. Así, Feel free qui te la comentó ya o su�로, me fulfillmenté a la técnica de la nutrición. La imagen es toward la NELED.